Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. La vamos a ayudar a la señora Lilia Olvera, que también nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Entonces, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. A ver acá. Soy maestra en una guardería. Un día los padres de una niña me acusaron de haber molestado sexualmente a una niña de dos años porque su parte privada la tenía roja y inflamada. Y fui arrestada sin tener otra prueba. Primero voy a decir hola a la señora Norma Urzúa, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Si una persona es acusada de tocar sexualmente a una menor de edad en su parte privada, eso es un delito mayor. Bajo el Código Penal sección 288A, aquí en el estado de California, eso conlleva una pena potencial de hasta ocho años en la prisión estatal. Ahora, si hay una alegación de cualquier forma de penetración hacia la víctima y si la víctima tiene menos de diez años, eso ya es un delito aún más serio que conlleva una pena potencial de veinticinco años a vida bajo el Código Penal sección 288.7 paréntesis A. Le vamos a decir hola al señor Álvaro Páez, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. La cosa es esto, lo mejor que usted tiene que hacer como maestra es guardar silencio. Nunca hablar con la policía para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Deje que los abogados vayan a la corte, que entreguen declaraciones iniciales de no culpable, que se ordene copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia. Posiblemente que un investigador privado entre al caso, que traigan a forénsicos y eventualmente se va a tener que hacer una decisión si el caso suyo se debería de resolver con la fiscalía o si el caso se tiene que llevar a un juicio por jurado, donde van a tener que traer a doce personas de la comunidad que van a decidir si usted es inocente o culpable. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Árila Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Árila Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Le vamos a decir hola también al señor Marco Antonio Urrutia y también a la señora Teresa Balaguerra, que también nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Abogado Criminalista, Abogado de Casos Criminales, Abogado Penalista, Abogado que hable español, Abogado en español. Ten buen día. Abogado en español. Abogado en español. Abogado en español. Abogado en español.